¿Qué es la VIVIPRA? En VIVIPRA hemos buscado soluciones para apoyar a nuestros clientes, los operadores de buses, y lograr que los pasajeros puedan viajar en los buses que nuestra empresa comercializa con total tranquilidad y seguridad. Para esto hemos implementado diferentes tipos de equipamiento a bordo de los buses, entre ellos un biopurificador de aire que limpia el aire que los pasajeros respiran, lo hace de manera permanente y cuenta con un monitor que muestra a los pasajeros la calidad del aire que están respirando. Hemos investigado experiencias internacionales para implementar medidas anti-COVID. La iniciativa de Centropuerto va en ese sentido. Además, hay que considerar que los servicios que nosotros operamos funcionan previo y posterior a un viaje en avión, por lo que necesitamos cumplir con estándares de seguridad mucho mayores a los de un viaje tradicional. Hemos explorado experiencias internacionales para implementar medidas anti-COVID. La iniciativa de Centropuerto va en ese sentido. Además, hay que considerar que los servicios que nosotros operamos son previos y posterior a un viaje en avión, por lo que necesitamos cumplir con estándares muy superiores en términos de seguridad a los de un traslado regular. Ya. ¿Nos damos los motores? ¿Y el aire? ¿Nos damos los motores? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este monitor nos indica los distintos niveles de purificación y sanitización que tiene el aire al interior del bus. De esta forma, además de mostrar temperatura y humedad, nos va controlando los niveles de bacterias, hongos y olores que están en el interior del bus. Sumado al equipo de purificación de aire que se encuentra anexadas a los sistemas de aire acondicionado, mantienen el bus durante todo su trayecto, sanitizado totalmente para seguridad y salud de nuestros pasajos. Nos encontramos al interior de un bus salón cama de SICBUS LIT. Como pueden darse cuenta, hemos bloqueado toda la fila del medio de nuestros asientos para generar distanciamiento social al interior de este. A su vez, estamos instalando cortinas separadoras antibacterianas con nanopartículas de cobre. Por otro lado, también hemos aplicado una capa protectora al interior de todas las superficies del bus para proteger de cualquier contagio a nuestros pasajeros. Incluimos también un sistema de purificación de aire que va adosado al aire acondicionado que elimina bacterias, hongos y olores en forma permanente durante todo el trayecto. ¡Suscríbete al canal! Para Mutual de Seguridad resulta clave poder avanzar en el proceso de aprender a vivir y trabajar con coronavirus, entendiendo que tener una visión extendida del riesgo desde el hogar, el trayecto y el trabajo es lo que nos permitirá aportar al control de rebrotes hasta que en el país dispongamos de una vacuna para toda la población y eso nos ayude a alcanzar los niveles de inmunidad adecuados. En este contexto de avance de la fase de apertura, no solo es importante reforzar las medidas de cuidado personal, sino que también es clave el rol de las empresas de transporte para que con innovación y compromiso apliquen los mejores estándares disponibles en la prevención del contagio de COVID-19. Esto debe ir acompañado del respeto de los protocolos establecidos y una mejora continua de estos.